Ivanka Trump abordó nuevamente la separación familiar en la frontera en una entrevista el jueves, esta vez culpando a los padres inmigrantes a los que les han arrebatado a sus hijos. Soy hija de un inmigrante, mi madre creció en la República Checa Comunista, pero somos un país de leyes. Tenemos que ser muy cuidadosos al incentivar el comportamiento que pone en riesgo a los niños de ser víctimas de trata, en riesgo de entrar en este país con coyotes o hacer un viaje increíblemente peligroso en solitario, dijo la hija del presidente Donald Trump en un evento Axios en Washington. La asesora principal de la Casa Blanca dijo que la política de separación familiar era un mal momento para ella. Lo siento mucho y estoy muy en contra de la separación familiar y la separación de padres e hijos. Creo que la inmigración es increíblemente compleja como tema. La inmigración ilegal es increíblemente complicada, dijo Ivanka Trump, y agregó que estos no son asuntos fáciles. Estos son problemas increíblemente difíciles y, como el resto del país, los experimento de una manera muy emocional, dijo. Los comentarios de Ivanka Trump sobre la separación familiar son complicados de varias maneras. Por un lado, decir que la medida es un mal momento sugiere que la separación familiar en la frontera es algo del pasado. La administración aún está trabajando activamente para reunir a las familias después de que la política de cero tolerancia de Donald Trump estimuló la separación de miles de niños de sus familias. La medida no fue solo una creación hecha en su totalidad por la administración Trump, sino que el presidente continuó adelante incluso después de que miembros de su equipo advirtieron que sería una mala idea. Aunque el presidente dio marcha atrás en su propia política y emitió una orden ejecutiva en junio para detener las separaciones, muchas familias aún no se reúnen a menos que el padre acepte la deportación o que un miembro de la familia dentro del país tome al niño a su cuidado. Hay cientos de niños que permanecen separados de sus padres. Ivanka Trump no había hecho ningún comentario sobre la medida hasta después de la emisión de la orden ejecutiva. Incluso entonces, sus comentarios no fueron sobre los problemas de la práctica, sino más bien un agradecimiento por la orden de su padre. Además de abordar la política de separación familiar, el jueves se le preguntó a Ivanka Trump si había hablado con Robert Mueller o sabía sobre la reunión en la Trump Tower en 2016 a la que asistió su hermano Donald Trump Jr. Ella dijo no a ambos. Este texto se publicó originalmente en UffPost. Más noticias en MSN y al PES se le agotan los recursos y se enfila la pérdida de su registro de tienen exsecretario de obras de César Duarte quien es quien en la familia de Donald Trump, fuente, el país. Más noticias en MSN y al PES se le agotan los recursos y se le agotan los recursos y se le agotan los recursos.